buenas tardes chavales bienvenidos al canal donde hoy vamos a ver otro refugio de preparacionista en este caso llamado la leonera sería este de aquí y se encuentra ubicado en esta zona de aquí vale al lado de fulens en la zona de jon vale y sería el que vamos a hacer hoy es de noche se va a ver un pelín peor pero bueno lo que hay vale vamos a ver vamos a echar un vistazo por la zona a ver que como coño podemos entrar tampoco complicado parece vale no hay nada que nos indique que es lo que bueno como veis vale eso sí nos lo indica tenemos cables que cruzan esta parte vale entonces bueno pues yo me iría ahí lo primero y vería como entrar desde allí a ver si hay una escalera o un algo la escalera está muy alta pero nos deja ah no nos deja se engañó ah vale si no lo vais a facilitar vale tenía un candado vale bueno aquí he matado una a la que llegaba es un franco vale ahí está el refugio y bueno no tiene mucho más lo complicado de entrar aquí por lo que he visto no está diciendo que entre ahí por ahora no ha sido complicado parece que este es el búnker del preparacionista pero ahora lo vemos ah vale ahora lo ha entendido vale vale pues completado ya podemos coger todos los puntos de habilidad y podemos coger este coche incluso gracias por esperar con la radio y hemos obtenido tres puntos de talento y este coche que no es para nada feo será igual que todos vale porque no tienen mucha diferencia entre ellos pero bueno ya lo hemos conseguido pues hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias y si os gusta el contenido pues seguirnos un saludo temía que fuera